La verdad que es un desafío nuevo que quizás me toca asumir en un lugar que tiene representatividad pero que no te coloca en un lugar de diferencia de trabajo respecto a lo que venimos haciendo hasta ahora. Creo que la conformación que se ha suscitado de la presidencia, la vicepresidencia primera y la vicepresidencia segunda es coherente, ha tenido un consenso que de verdad es bueno que sea así, mucho respeto de por medio, no hubo situaciones turbias ni cuestiones que colocaron en un lugar complejo de negociación o de acuerdo y yo creo que es como tenemos que manejarnos, creo que es lo que necesita la gente de la política últimamente, que haya acuerdo, que haya consenso y que también haya disenso porque ahí también se crece y le da mucha riqueza.